Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una partidita que, a ver, he de decir que me he llevado unas. ¡Hostia, tío! O sea, me he llevado... Bueno, es que lo vais a ver. Mi cabeza ha terminado así de grande, de todo lo que me he reventado. Pero bueno, ¿en qué consiste? Pues hay una competición que se llama Clutch Series, ¿vale? Aquí en el circuito de tormenta y tal, en la cual pues tú te apuntas con amigos o otros que trate contenido o lo que sea, y te emparejan con gente que es más o menos de tu nivel. Nosotros estamos en la división 3. No sé cuántas divisiones hay. Voy a mirarlo así rápido. Bueno, no encuentro cuántas divisiones hay, pero nosotros estamos en la tercera división y somos inmortal y ascendente. Yo creo que tiene que haber unas 6-7 divisiones, ¿no? Supongo que luego estará rollo diamante, ascendente, luego estará platino, oro, platas, bronce y supongo que habrá otra de hierro. No sé si los hierros se apuntan a estas cosas, pero supongo que habrá. Pero el caso, mi equipo es este, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, se llama El Pueblo y somos Map, Bisneta, Diana, Kraken, Fleki y yo. O sea, somos esos 6, Kraken es nuestro suplente y el 5 titular somos lo otro, el resto, bueno, los otros 5. Y hoy hemos tenido nuestro primer partido. Iré subiendo por aquí alguno que otro, pero bueno, repito, no ha sido mi mejor game, pero ha quedado yo creo que más o menos bien. Os dejo con el partido. Ay, qué nervios. Yo estoy nerviosilla también, sí. Oye, yo creo que si vamos 5 de lista igual le sorprendemos bastante. ¿Estamos ready? Igual ganamos. No, 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 espera, 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 porfa. ¡Ay! Let's go. Me voy a bloquear ya, tío, voy a equivocarme o no que sea. Lo malo es que aquí no sé dónde jugar porque como el Kayo... Yo me puedo tirar la granada y me voy al mercado, si quieres, si me miro yo medio. Como el Kayo tira... Juan, corta, Juan, corta. Vamos a jugar tú y yo en corta, vamos a jugar tú y en corta. ¿Vale? Entra, eh. Te dejo aquí en B, me voy a mirar. Pilla Norbe, están aguantando. Entran aquí. Han entrado, eh. No, no, no han entrado. No, no. No, cuidado B, cuidado B. Voy a volver a mirar medio. Aguántame, aguántame. Vale. Ah, estaban los dos. Ah, estaba aquí, escondía esta. Van a ir súper aburrido el game. O sea, porque visto lo visto van a ir a los navis. Chill, chill. Voy a mirar medio. Dos aquí. Llevan una Vandal y una Guardian mínimo, eh. Vale, no han pasado, eh. Me voy a colar medio, chicos. Voy a puseando nada. No, no. Puseando corta, plantando nada. Plantando nada, sí. Eh, porque abandona esto. Está ahí colocada. Hay otro, eh. Espero que hay otro. El... Vale. Kion Heaven, close, eh. Cuidado. Cuidado, Soba estaba también aquí, eh. Juega conmigo, juega conmigo, Diana. Ander, Ander, derecha, derecha, close, derecha, close. Main. Buena. Qué bueno. Vale, va. Importante ronda. Yo aguanté. No tenemos mucho dinero ahora, eh. Flecha en Mif. Está en medio. Está muy cerca de medio. Está aquí. Me dronean corta, eh. ¿Cómo qué? Hay gente aquí, eh, también. Tengo humo. Me entra corriendo, bro. Está en A. Corta de A. ¿Otro más? Larga. Otro corta. Hay dos en corta. Me la pegan otra vez. Esa aquí, esa aquí. Creo que es en heaven, eh. Hay uno, eh. Sí, en heaven, sí. Bueno. Puede haber uno en medio. Queda un enemigo. Está en side el último. Bueno. Bueno, no le doy. No entra de nada. Vamos a jugar al retake con tu ulti, que yo tengo ulti, ¿vale? 138. Me ha pillado de espalda. La JL está muy tocada. Está uno de vida, ya. Chil, chil. Tenéis dos ultis para el retake. Uno de vida, ya. Uno, Ander. Uno main, otro subido. Ander, muy bien. Voy a estar para atrás, ¿vale? Voy para yo. Tienes la ulti para jugar en B, ¿vale, Irene? Yo me voy para ayudar. No te escapas. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Chil, chil, chil. ¿Me ha tirado la ulti sin ver? ¿What? Tenemos la ulti para denegar el flante. Sí. Quedan 30 segundos. Juego yo con Beast. Ya, tírala. Me meto con el satchel y me baiteas. ¡Qué buena, Flecky! ¡En heaven! ¡En heaven! ¡Bien! ¡Qué sacada! Vamos, eso lo aprendí de Resky, de Liga Radiante. Vamos, Resky. ¡Grande! Escúchame, me ha tirado una ulti random y me ha dado. Estoy flipando. Ya lo he visto. Huele aquí, huele, huele aquí ese. Entra, ¿eh? Diana, si querés jugamos con mi ulti, ¿eh? Tengo a Jet en medio. Vale, tengo un bot en mid, si cruza. ¡Comienza la cuenta atrás! Spike plantada. ¡Hala! Buena, 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 buena. Le di 68, qué rabia. 40. No, no tengo el game. Spike colocada. No estoy dando ni una, tío. Las doy todas en las frags y en esta no. He puseado mi. Otra más, otra más en Link, sí. Vamos, para, vamos, para, no peleéis. Sí, 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 sí. Vení, vení, vení. Dingueado omen. Puseamos, piqueamos. ¿Buena? Omen pa' din. Qué buena map, coño. Omen estaba din. Está la heaven. Sí. O habéis roto vosotros. CT, CT, CT. Viene, viene por CT. Te tengo yo a la derecha, Elena, no te rayes. Bueno. Qué enorme. Madre mía, el map. Vale, ¿qué queréis hacer? ¿La misma? On tag. Full estándar, ¿no? Otra vez, no. Agresiva, agresiva. Vamos a escarar. Vamos a escarar. Pues pushame, pushame, pushame. Irá, rápido, rápido, rápido. Sí, que sí, que sí, chill. ¿Cómo que chill? De chill nada. Irene, aquí hay que duelear, ¿eh? Venga. ¿Se acerca? Vale, me lo han roto, ¿eh? Enorme. ¿Arriba? Los otros dos. Está haciendo yo. Avisa, avisa. Para el counter. Shoulder. Bueno. Tirar a la serie. Ah, serie, serie, serie. Vale, hay dinero, ¿eh? Yo haría una heresiva a algún lado. ¿Queréis forzar o jugamos bonus? Yo jugaría bonus y explotaría, ¿no? Ve por corta con map. Vale, 25 segundos, ¿vale? NP, ¿tienes spotter? Sí. Venga, va. Spotter y entramos. 130, el homen en corta. Ahí le tenéis a la jet. Está en eléctrico, en generador. Corred a plantar. Queda un enemigo. Planta, rápido. Quedan 10. Flecky. Vale, ha salido, salido, salido. Dos puntos, ¿no? Las cosas flashes, Flecky. Tiene... ¿Tiene reveal? No. Menos mal. Flecky, tiran las flashes como un loco. No, bro, pero al menos si tiran las flashes, o sea, es que al menos que tu compañero pueda hacer una... Buena, buena. No sé si hay alguien aquí, ¿eh? Pillar las Pyke y venir para B, chicos. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Buah, me han... Vale, te quedas ya Irene a lurkear. Están en side, chicos. Sí. A uno de vida en side. A uno de vida. Market a 80. ¿Otro CT? 80 de vida. Buah, estoy jugando como el culo, tío. Buena. Muy buena. Pilla a Orbe, ¿sí? ¿Viste neta? ¿Ulti de Flecky? Yo tiro la mía. Tú vienes un poco más tarde porque pillas Orbe. Tira los humos primero. Tira los humos primero. Aguantad, aguantad. Vale, Killjoy no puede tirar. Voy para adentro, voy para adentro. Muerta, Rache. No pasa nada. El homen se ha tepeado a back side. ¡No! No, pero no te pongas ya a Rachear. No sabía dónde estaba. Lo hemos dicho. Tiempo muerto, tiempo muerto. Voy a ir tiempo muerto. Vale, yo digo de dar la info justa y necesaria. Porque estáis hablando mucho y estáis superponiendo a los calls. Uno back side. Killjoy y back side. Humos CT. Humo no sé qué. O sea, vamos a hacerlo corto y conciso. Bueno, regrupamos. Nos tenemos que regrupar, chavales. ¿Hacia dónde? Hacia A. Y que venga Power de nosotros. ¡Buenísimo! Uno en Garden. ¡Ander, Ander, Ander! Dos Garden, dos Garden. ¡Dos Heaven, los dos Heaven! Me quedo under. Sí, yo también. Vale, ¿tu muerte? No voy a hablar. Muy bien, muy bien. ¡Súper bien! Dos aquí. ¡Hostia puta! Aquí queda Heaven, aquí queda Heaven. ¡Bien! ¡Enorme! ¡Madre mía! ¡Me va a dar un infarto! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Entráis tus maps y... Sí, 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 entramos juntos. Otro más corta. Entráis los dos. Los dos por corta, chicos. ¡Está! ¡Está! ¡Buenas! ¿Me matáis? Hay otro, ¿eh? Salomen. Queda uno en el... ¡Muy buena! ¡Hiros, hiros! No perdáis. Se va. Sí. ¡Ay, me he matado 90! Sí, pero creo que se ha suicidado, ¿no? Para no darnos a nosotros el Orbe. ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Pero! Si queréis, vámonos pa... ¡Ahí uno ha pushado! ¡Buenísima, buenísima! ¡Qué mirada! ¡Venga, tiro ulti, eh! ¡De una! ¡Tiro ulti, de una! Me quedo en medio yo, me quedo en medio yo. ¡Cuidado y no te escapa! Voy tarde a medio, ¿vale? ¡Está marcado! ¡No puedo tirar! ¡En puerta, en puerta! Aguantar, 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 aguantar. Sí, hay tiempo. Aguantar, 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 aguantar. Y en el humo puede. Ok, irme. ¡Lo tengo! ¡Buenísima, gente! Muy buena. Eh, lo mismo. Una estándar y explotamos en A, que es lo que está funcionando, chavales. Vamos a ver si... Aguantar, aguantar, aguantar. Diana, ¿se hace una kill travieso? Sí, 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 sí. ¿Vale? Tiramos humos y pa' dentro. Espera, espera. Cinco, cinco, que tengo cuchillo. ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¿Enorme? Nadie backside, nadie backside. Quiero ayudar a nadie de backside por si acaso igualmente. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Estás trolling. ¡Sago a tu contacto, aquí! ¡Vamooo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Le queda ahí parado con el cuchillo en la mano! ¡Vaya pedo de partido! Somos equipo de ataque, gente. Somos equipo de ataque. Madre mía, map, ocho entries tú. Ha sido la clave de Irene cuando ha dicho vamos a dar info clara y continuamos. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Qué, qué, 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 qué,